Oye, estamos en el área de los gringos, nos encontramos con Johanna Brown, ok, Johanna Brown. ¡Era charlatán! ¡Era! Esto es una locura aquí. Johanna Brown viene por ahí duro con el menico y está todo el mundo tirando duro. Eso es, que suene, que suene con Johanna Brown. Así que muchas gracias aquí a este super bandón, bandón que me acompaña para todos ustedes. Estamos próximamente en el merengazo de FM 96, así que todo el mundo me busca en las páginas como Johanna Brown, Facebook, Twitter, Instagram y por las contrataciones 787-960-2996. Y por favor, que llamen rápido porque esta mujer se llena rápido, se le llena el calendario. Sí, para diciembre, las fiestas, navidades, todo el mundo pendiente. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¡Se rumora! 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 ¡Que soy una abusadora! ¡Se rumora! ¡Se rumora! ¡Que soy mala, mala y loca! ¡Se rumora! ¡Que soy bien provocadora! ¡Se rumora! ¡Que vivo la vida loca! ¡Se rumora! ¡Que soy seductora! ¡Se rumora! ¡Que soy loca, loca, loca! ¡Se rumora, se rumora! ¡Se rumora! ¡Dícelo! Pégate, pégate al mediodía Pégate, pégate al mediodía Pégate, pégate al mediodía Pégate, pégate al mediodía